¿Qué es la tecnología de la PYME? La tecnología de la PYME le permite mejorar sus procesos de gestión, de servicio, de producto, aumentando lo que es la satisfacción del cliente y obteniendo una mayor rentabilidad. Pues la tecnología aporta muchísima rapidez para llegar a un mercado global. Hoy en día ningún emprendedor se puede plantear la creación de una empresa sin las ventajas competitivas que aporta la tecnología y también internet y las comunicaciones. Va a favorecer el que las empresas pequeñas puedan competir en igualdad de condiciones con empresas grandes. En Clavey diseñamos y comercializamos aplicaciones para procesos de gestión, para producción, compras, ventas, contabilidad, facilidad, lotes, logística y gestión de clientes. Lo que damos es soluciones de gestión. Ayudamos a llevar la organización de la empresa de una forma más lógica y coherente, que les permite crecer a las empresas. Proporcionamos soluciones verticales para la industria del sector calzado, marroquinería, textil, también para el comercio y también para asesorías y consultorías. Un asesoría, un despacho profesional, hoy en día es impensable, innegociable, que no pueda disponer de tecnología. De otras cosas porque la gestión de impuestos y tramitación con la administración del Estado lo exige. Aparte de que favorece muchísimo la competitividad y la productividad del despacho. Lo importante no es la tecnología en sí, sino es los productos, los servicios, la innovación. Y nosotros estamos ahí para apoyarle en todas las partes de la nueva organización que se tiene que producir. AVEI pretende ser el departamento tecnológico de nuestros clientes, el que le ayude a aportar soluciones tecnológicas y crecer como empresa. Quiero invitar a los empresarios, a los jóvenes empresarios y a todos los empresarios, a que utilicen la tecnología como elemento diferencial. Sí, la tecnología realmente no es una barrera, es una oportunidad. Yo invitaría a los emprendedores a pensar en tecnología porque considero que es un medio imprescindible para obtener mejores resultados. Las soluciones tecnológicas para procesos de gestión en las pymes, por muy innovadoras que puedan ser, son fácilmente replicables. Por esta razón nos cuestionamos permanentemente qué es lo único que no nos pueden copiar. Y sin duda, lo único que no es replicable son las personas. Por esta razón, en CLAVEI estamos permanentemente ocupados de la gestión de las personas, en la gestión del equipo. Yo definiría CLAVEI en una palabra como espíritu de equipo. Compromiso. Responsabilidad. Cercanía. Implicación. Confianza. Ilusión. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias por ver el video!